Un saludo cordial a todos aquellos que nos siguen por la página oficial de la Iglesia Pentecostal Dioses Amor y aquí estamos presentes desde Arequipa, el grupo Cántico Nuevo. Y bien, vamos a adorar al Señor y alabar al Señor y gozarnos en la presencia del mismo con esta preciosísima alabanza, alzaré mi voz. Música Alzaré mi voz a los montes, de donde vengan mis aborros. Y socorro, y socorro, viene de Jehová, que hizo cielo y tierra, nada temer. Mi socorro, viene de Jehová, que hizo cielo y tierra, nada temeré. Música Dios es tu guardador, Dios va a te sostener, confía. Confía, sólo hay que, Dios es tu guardador, Dios va a te sostener, confía. Confía, sólo hay que, desde ahora y para siempre. Música Dios es tu guardador, Dios va a te sostener, confía. Dios es tu guardador, Dios va a te sostener, confía. Sólo hay que. Dios es tu guardador, Dios va a te sostener, confía. Confía, sólo hay que, desde ahora y para siempre. Siempre. Con esta preciosísima alabanza, la comisión. Con nuevo. Con esta preciosísima alabanza, la comisión. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!